En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amados hermanos, el tema general de nuestro encuentro, de nuestro retiro, es espiritualidad de servidores. Espiritualidad de servidores. Es algo que nos une a todos los que estamos aquí. Somos servidores. Entonces, hemos hecho un caminar con el Señor. Nos falta mucho a todos. Mucho, mucho. Pero hemos hecho un caminar. Estamos aprendiendo. Estamos ofreciendo de distintas maneras un servicio a la Iglesia. Entonces, título general, espiritualidad de servidores. Y nos vamos a apoyar en la primera y en la segunda carta, en esas dos cartas, del apóstol San Pablo a Timoteo. Timoteo. ¿Por qué es tan importante Timoteo? Porque es uno de los discípulos más cercanos a San Pablo. Como es un discípulo cercano, Pablo le transmitió muchas cosas. Timoteo vio el ejemplo de Pablo. Y además de todo lo que sucedió en esa experiencia de amistad y de servicio, tenemos cartas. Que son la primera y la segunda carta a Timoteo. Entonces, yo te voy a pedir el favor de que tú tomes el lugar de Timoteo. De modo que todo lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pues vamos a apropiárnoslo. Vamos a decir, eso también es para mí. Quiero, de entrada, advertir que no todo va a ser bonito. Van a aparecer exigencias y van a aparecer recomendaciones que quizás al principio nos van a parecer exageradas. Sobre todo en el tema de la mujer. Porque muy pronto, ya en el capítulo segundo, van a aparecer unas indicaciones que San Pablo da sobre las mujeres. Y yo ya veo cómo me están mirando las mujeres apenas digo esto. Porque nosotros vivimos en un tiempo muy marcado por dos cosas. Por igualitarismo. Todo tiene que ser igual para el hombre y la mujer. Igualitarismo. Pero además del igualitarismo hay una tendencia muy fuerte que es feminismo. Igualitarismo y feminismo. Y resulta que San Pablo no nos va a ayudar en esa dirección. Sino que nos vamos a encontrar con un Pablo que al principio nos va a parecer contrario. Y no me extrañaría que a algunos de los aquí presentes y a algunas les pueda parecer anticuado, fuera de fase. Eso fue para otra época. Eso no es conmigo. La solución fácil para mí sería, vamos a saltarnos esos textos y seguimos con la parte bonita y la parte que no tiene discusión. Pero bueno, ustedes me conocen y ese no soy yo. No vamos a huir de los textos incómodos. ¿Cierto? No vamos a huir de los textos incómodos porque sabemos que también en los textos incómodos, Dios nos está hablando. ¿Amén? Amén. Entonces, título general. ¿Cómo es el título general? Espiritualidad de servidores. Espiritualidad de servidores. Y luego, tomamos como texto básico la primera y la segunda cartas de San Pablo a Timoteo. Ya con una advertencia. Vámonos al libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 16. Y nos encontramos cómo llegó Pablo a saber de la vida de este hombre llamado Timoteo. Sabemos que era una persona joven. Porque precisamente Pablo en la carta o en sus cartas hace ver eso. Tú eres joven. Y eso, pues, indica el grado de confianza que Pablo le tuvo. Porque es que Timoteo recibió grandes responsabilidades de San Pablo y era una persona joven. Eso también hay que destacarlo. Entonces, ¿qué leemos en Hechos de los Apóstoles 16? Nada más en el versículo primero dice. Llegó, ¿quién llegó? Pablo. Llegó a Derbe y a Listra. Listra. Donde se hallaba cierto discípulo llamado Timoteo. Ahí se menciona por primera vez a este hombre. ¿Dónde queda la ciudad de Listra o quedaba? La ciudad de Listra quedaba en el centro, un poquito hacia el sur, de la actual Turquía. Usted recuerde que esa península inmensa, gigantesca de Turquía, es la que en esa época se llamaba Asia Menor. Eso era lo que ellos llamaban Asia Menor. Entonces, era una región en la que Pablo había predicado con bastante abundancia. Y donde había tenido grandes dificultades y grandes persecuciones, lo habían azotado, literalmente. Le daban palo, duro. Le daban 39 azotes. ¿Por qué ese número? Porque pensaban los judíos que un ser humano tal vez no aguantaba 40 azotes. Por eso decían los 40 azotes menos uno. Eso era uno de los peores castigos. Quitando la muerte, era de los peores castigos. Porque si se suponía que con 40 azotes te iban a matar, 39 azotes quiere decir, te vamos a golpear hasta llevarte al borde de la muerte. Te vamos a llevar al borde de la muerte a golpes. Y eso lo sufrió el apóstol San Pablo. Además, esos azotes, pues, eran sumamente crueles en los distintos lugares. A veces eran con varas. Lo importante, y esto duele decirlo, lo importante era reventarle la carne, hacer salir sangre de la persona a golpes. Por eso se pensaba que se podía morir. Y por eso los maestros judíos decían, no le des 40, dale 39, porque con 40 se muere. Ese fue el tipo de sufrimientos que Pablo tuvo en esa región, que es la actual Turquía, repito, Asia Menor. ¿Y cuáles son algunas poblaciones de Asia Menor? Bueno, las que se mencionan en los hechos de los apóstoles. Por ejemplo, Antioquía de Pisidia. Por ejemplo, Iconio, Listra, Derbe, Éfeso, la región de Galacia. Todas estas son poblaciones propias del Asia Menor. Bueno, en una de esas poblaciones, llamada Listra, sucede lo que aquí se cuenta. Llegó a Derbe y a Listra, esa es Listra, la ciudad esta, donde se hallaba cierto discípulo llamado Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Era hijo de una mujer judía, creyente y de padre gentil. ¿Qué quiere decir judía creyente? ¿Es que las otras judías eran incrédulas? Judía creyente quiere decir una mujer judía que había abierto su corazón al Evangelio. Qué importante reconocer el papel de la mujer en esa evangelización en Asia Menor y en otros tantos lugares. Esta mujer, esta judía, luego nos vamos a encontrar con el nombre de ella, esta judía había abierto su corazón al Evangelio, es decir, había aceptado a Jesucristo como el Mesías. Esa era la mamá de Timoteo. Y Timoteo claramente había recibido una buena formación judía, pero, siguiendo sin duda el camino de la mamá, había aceptado el Evangelio de Jesucristo. Ese era Timoteo. Hay que notar también que el papá era pagano. La palabra gentil es una de varias palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento para indicar a una persona que no es de origen judío. Por ejemplo, decir gentil o decir pagano, eso indica personas que son ajenas al judaísmo por raza. Ajenas por raza. Entonces, el papá, pues era pagano, seguramente, de origen, ¿qué sería? Macedonio, o griego, o persa, o caldeo, o asirio, quién sabe de dónde vendría este señor, pero en todo caso no era judío. Como él no era judío, él no había circuncidado a su hijo, que era Timoteo. Dice aquí, Llegó a Derbe, donde se hallaba cierto discípulo, hijo de una mujer creyente, judía creyente y de padre gentil, el cual tenía buen testimonio de parte de los hombres, de los hermanos que estaban en Listra e Iconio. Esas poblaciones suenan mucho en Hechos de los Apóstoles. Listra, Derbe, Iconio. Usted en cualquier mapa, seguramente su Biblia tiene mapas, solo que tal vez en este momento no es necesario que lo vea. Pero luego usted mira mapas del Nuevo Testamento, de las misiones de San Pablo, y ahí va a encontrar. Son tres ciudades que están relativamente cerca, unas de otras, y esas tres ciudades, pues, fueron lugar de evangelización de Pablo. Pero evangelización, ya dije, ¿cómo? Con muchísimo sufrimiento, con muchísimo dolor, y con abundante sangre. Esto jamás debemos olvidarlo. El Evangelio está fundado en la sangre de Cristo, y está testificado por la sangre de los mártires. Eso es lo que vale el Evangelio. Vale sangre. Quiero destacar esto, porque es la razón principal de nuestro compromiso. Si tú mantienes delante de tus ojos, ¿cuánto le costó el Evangelio a Jesús? Si tú mantienes delante de tus ojos que el Evangelio costó sangre, te aseguro que tu nivel de compromiso inmediatamente sube. Esto costó sangre. De inmediato sube. En cambio, el que no recuerda con frecuencia cuánto costó el Evangelio, cuánto cuesta la fe católica, la vende por cualquier cosa. Entonces, este era Timoteo. Y había un buen testimonio sobre Timoteo. Nos dice aquí que los hermanos de Listra y de Iconio tenían buen concepto de él. Entonces, Pablo quiso tomar consigo como ayudante en el apostolado a Timoteo. Eso está en el versículo tercero. Hechos 16.3 A este, a Timoteo, quiso Pablo llevar consigo y tomándolo, lo circuncidó. Usted sabe que la circuncisión era la entrada en el mundo judío. Lo que debía haber hecho el papá, porque la mamá ya era judía, lo que debía haber hecho el papá, pero no hizo, eso hace Pablo. Esa circuncisión, dice el mismo texto de la Escritura, fue a causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era gentil, es decir, que no era, que no era judío. Pero además de guardar, alguien podría ser muy crítico y decir, bueno, pero ¿qué es eso de estar guardando apariencias? No, no era solamente eso. Si tú lo miras con mayor profundidad, la circuncisión de Timoteo significa que Pablo toma el lugar del papá. Eso es lo que significa. Es decir, estamos frente a una paternidad espiritual. Pablo va a ser el padre espiritual de Timoteo, Timoteo va a ser el hijo espiritual de Pablo. Y eso quiere decir que la comunicación que se va a dar entre Pablo y Timoteo es de una singular cercanía. Tú piensa en un papá, en un buen papá, todo lo que le quiere decir a su hijo. Todo lo que le quiere enseñar a su hijo. Todo lo que le quiere dar a su hijo. Así es Pablo con Timoteo. Y para nosotros, mis hermanos, es un tesoro demasiado grande que esto sea así. Porque eso quiere decir que al acercarnos a las cartas, primera y segunda, a Timoteo, nos estamos acercando a una corriente de amor, de luz y de gracia que fue la relación entre Pablo como padre espiritual y Timoteo como hijo espiritual. Es decir, Dios nos va a permitir asomarnos a esa relación. Pablo le habló a Timoteo, te lo digo de esta otra manera, Pablo le habló a Timoteo como no le habló a nadie más. Y ese tipo de lenguaje, esa clase de comunicación, la tenemos nosotros. Tenemos por lo menos una ventana para asomarnos a esa comunicación a través de las cartas que vamos a ver en este retiro. ¿Qué tenemos que decir? Felices, bienaventurados nosotros. O sea, qué privilegio acercarnos a ese nivel de espiritualidad. Y qué privilegio decir, aunque ninguno de nosotros, yo creo, puede acercarse a la santidad de Timoteo, Timoteo es muy grande, indudablemente, aunque ninguno de nosotros puede acercarse a la santidad de Timoteo, nosotros sí tenemos algo en común con él. Y es que él fue servidor y nosotros también somos servidores. O sea que vamos a aprender de un gran hombre y vamos a aprender de esa preciosa relación, preciosa relación que se dio entre un padre espiritual y un hijo espiritual. Entonces, el texto del que hemos partido es Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 1 al 3. Después de esa introducción, entonces podemos irnos, pues precisamente, ¿a dónde nos iremos? Pues nos iremos a la primera carta, ¿cierto? Primera carta de Pablo a Timoteo. Y ahí vamos a encontrar este lenguaje del que estamos hablando. Fíjate cómo le habla. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por el mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. ¡Qué hermoso título! Pablo se siente apóstol de Cristo. ¿Por voluntad de quién? Por voluntad de Dios que es el que nos salva y por voluntad de Cristo que es el que nos da la esperanza. Este es el saludo. A Timoteo, la carta es a Timoteo y fíjate el título que le da. ¿Verdadero? ¿Cómo dice ahí? Verdadero hijo mío en la fe. Esto es, esto es lindísimo. Esto es lindísimo. Esto es, esto es acercarse a un tesoro. Esto es como ver a uno de los más grandes cristianos de todos los tiempos, que es Pablo, pasar un tesoro que es el tesoro de su enseñanza al Hijo querido. Y nosotros, ustedes y yo, estamos ahí para ver ese tesoro. Eso es lo que tienes en tu Biblia. Y de ahí es de donde vamos a aprender en este retiro. Por eso, repito, bienaventurados nosotros. Es bueno que nos sintamos felices. Muy bueno. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, ¿qué le desea? Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, está clara cuál es la relación que hay entre estos dos gigantes de la fe. Me permito recordarles que en el mes de enero se celebran estos santos. Nosotros tenemos el 24 de enero, tenemos la celebración, perdón, el 25 de enero, tenemos la celebración de la conversión de San Pablo. y el 26 de enero tenemos a los santos Timoteo y Tito. Yo al principio pensé que orientáramos este retiro con las cartas a Timoteo y a Tito. Porque hay dos cartas a Timoteo y hay una carta a Tito. Pero ya luego viendo la distribución de los temas, dije, no vamos a alcanzar. no vamos a alcanzar. Porque esto es tan nutritivo, tan sabroso, la palabra exacta en español es tan enjundioso, que no vamos a alcanzar. No alcanzaríamos a ver todo eso. Tendría que ser un retiro más largo para que alcanzáramos a hablar de Timoteo y de Tito. Y de todas maneras, ustedes notarán en las charlas que hay muchos elementos que nos toca pasar, casi diríamos asaltos. Porque es que así es la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios tiene demasiada riqueza. Por supuesto, uno de los propósitos en un retiro de estos es que crezca tu amor por la palabra de Dios. Es ahí donde está la vida. Es ahí donde nosotros recibimos principalmente lo que después vamos a comunicar a otras personas. Es ahí. Bueno, entonces ya tenemos el saludo. Luego estás ahí pendiente, ¿no? Primera de Timoteo capítulo 1. Si tú miras los versículos del 3 al 11 son versículos que tienen una serie de advertencias urgentes. Versículos del 3 al 11 son advertencias urgentes. Ya los vamos a mirar ahorita cuáles eran. y a partir del versículo 12 al 17 todo esto es capítulo primero de Primera Timoteo te vas a encontrar con que Pablo recuerda los orígenes de su propia vocación y finalmente los versículos del 18 al 20 da las recomendaciones iniciales de fidelidad. Entonces hay gente que está escribiendo otras personas pues no necesitan escribir están por encima de estos métodos entonces bueno perfecto pero es bueno recordar cómo está distribuido este capítulo primero al cual le vamos a dar cierta importancia porque este es como el portal está en la entrada a las cartas de Pablo a Timoteo entonces fíjate lo que contiene el capítulo primero contiene cuatro cosas un saludo lo más importante ese saludo que es que Pablo da su título yo soy apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios que es el salvador y del mismo Cristo que es nuestra esperanza entonces un saludo donde está el saludo versículos 1 y 2 después que viene advertencias urgentes donde están esas advertencias del 3 al 11 luego recuerdo de su vocación donde está eso del 12 al 17 y finalmente una primera invitación a la fidelidad usted se dará cuenta en estos textos que San Pablo nos va a dar bueno le va a dar a Timoteo pero es que yo ya me siento metido ahí en el texto nos va a dar recomendaciones a que seamos fieles la principal la más repetida recomendación de Pablo es fieles fieles porque esa recomendación de fidelidad porque no puedes perder el tesoro que ha recibido esa es la razón primera y la razón segunda porque la gente tiene derecho a recibir lo que tú has recibido por eso la fidelidad eso vale para todos especialmente debemos aplicarnoslo nosotros los sacerdotes y por supuesto los señores obispos por eso estas cartas las cartas a Timoteo y a Tito se les llama cartas pastorales porque tienen recomendaciones que valen particularmente para los pastores para los que van a guiar pero es que mis hermanos ustedes como servidores de grupos de comunidades con sus con sus labores de evangelización ustedes también tienen una responsabilidad y es ahí donde interesa mucho la fidelidad fidelidad porque hermanito para que no pierda lo que ha recibido no pierdas lo que ha recibido si tú te apartas del evangelio te desconectas de lo que cambió tu vida si tú te apartas del evangelio te desconectas de lo que te ha dado la paz que ahora tienes la alegría que ahora tienes la tranquilidad de conciencia que tienes la pureza en la que vives todo eso que has recibido la sanación de cuerpo y alma te vas a desconectar de eso si pierdes el evangelio por eso es necesaria la fidelidad la primera razón pero la segunda razón cual es porque la gente que te escuche a ti tiene derecho a recibir el evangelio completo el evangelio en su pureza si yo recibí un evangelio y luego yo doy otro evangelio estoy siendo injusto con la gente estoy siendo injusto con los que me escuchen ese sería el pecado en el que caería yo Dios me libre si yo recibí un evangelio que habla de conversión que habla de santidad y yo les entrego a ustedes un evangelio que habla de mediocridad y de comodidad les hice trampa a ustedes y Dios me lo reclamará yo no puedo darte a ti un evangelio menor que el que yo recibí el evangelio que yo recibí fue un evangelio de conversión de santidad de compromiso de involucrar la vida de entregar la vida ese fue el evangelio que yo recibí que tal que yo ahora te entregue otro evangelio Dios me libre y que es entregar otro evangelio mira quédate tranquilo con tu pecado eso es entregar otro evangelio entregar otro evangelio es que para que no me rechaces para caerte bien entonces entonces no mira Dios entiende sigue tranquilo no pasa nada en el fondo no pasa nada sigue tranquilo si yo hiciera eso si yo hiciera eso estaría traicionando a Cristo pero es que además tú también podrías reclamarme un día y tú podrías decirme quizás en el día del juicio final tú podrías decirme ¿por qué me diste menos de lo que te dieron a ti? si tú sabías que yo estaba en el pecado ¿por qué no me lo dijiste? si tú sabías que yo me podía condenar ¿por qué no me hablaste? esa es la importancia de la fidelidad y por eso Pablo le va a repetir muchas veces tanto a Timoteo como a Tito en todos los tonos posibles esto es como los músicos ¿no? tenemos buenos músicos aquí el músico aprende a cantar en distintos tonos tonos mayores tonos menores hay unas cosas que se llaman disonantes y hacen unos acompañamientos sofisticados bueno en todos los tonos Pablo nos va a repetir eso fidelidad 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 no vas a cambiar el evangelio bueno entonces ya sabemos que este capítulo primero que es el que nos interesa en esta primera charla ya sabemos que este capítulo primero tiene cuatro partes ¿no? saludo advertencias urgentes ¿qué más era? recuerdo de la vocación y después la invitación primera invitación a la fidelidad ya del saludo dijimos pues lo esencial que había que decir yo quiero referirme a las advertencias urgentes porque como se me nota realmente un santo que admiro demasiado es a San Pablo y eso me viene por fundación nuestro fundador Santo Domingo de Guzmán yo soy dominico nuestro fundador era un apasionado de San Pablo él cargaba para todas partes el evangelio según San Mateo y las cartas de San Pablo Santo Domingo se formó en la escuela del apóstol San Pablo y eso definitivamente pues nos ha marcado a nosotros los dominicos el corazón de San Pablo aparece en esta segunda parte del capítulo primero que ya dijimos que son los versículos del 3 al 11 viene una primera serie de advertencias urgentes porque digo que ahí se retrata el apóstol porque mira teniendo tantas cosas para decir ya vamos a ver todos los temas que aparecen teniendo tantas tantas cosas para decir de lo primero que le habla es cuidado con esto cuidado con esto cuidado con esto o sea como un papá como un papá a ver hago una comparación bien infantil tú imagínate uno de esos papás que quiere hablarle a los hijos o que quiere hablarle a un hijo ellos han crecido por allá en un campo o en un pueblo pequeño y resulta que él quiere o el hijo quiere irse a estudiar y quiere irse a estudiar a la capital y entonces ¿qué pasa? pues resulta que el papá que ya conoce cómo es la gran ciudad ¿qué es lo primero que le dice al hijo? cuidado ¿no? cuidado 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 lo va a atropellar un carro cuidado lo van a robar cuidado llega tarde a la entrevista cuidado 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 ese es San Pablo está hablando como un papá y él está diciendo cuidado con algunos de los peligros más grandes que había en esa época ¿cuáles eran esos peligros tan grandes? pues vamos a mirarlo dice aquí al irme a Macedonia te pedí que te quedaras en Éfeso para mandar a ciertas personas que no enseñan diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que sirven más bien para disputas que para la obra de Dios por medio de la fe se ve que ese era un problema vivo en esa época bueno ¿cuál era la discusión de lo de las genealogías? uno se queda así como un poco extrañado y uno dice ¿qué sería? ¿por qué tanto problema con las genealogías? la mayor parte de nosotros no tenemos esos intereses ¿quién era el papá de mi tatarabuelo? ¿quién sabe quién sería? para muchos de nosotros esa no es una gran preocupación hay gente curiosa que quiere averiguar y casi siempre cuando se ponen a sacudir el árbol genealógico empiezan a caer una cantidad de manzanas varias de ellas podridas porque en todas las familias oígame bien en todas las familias hay de todo de todo para nosotros las genealogías son una curiosidad pero en aquella época no ¿por qué? porque en el sistema judío la genealogía es la que determina quién eres tú quién eres en el antiguo testamento te vas a encontrar continuamente que cuando se habla fulano de tal hijo de tal hijo de tal hijo de este hijo de este hijo de este de la tribu de tal para ellos es fundamental eso de dónde vienes tú determina quién eres tú eso está muy presente en el mundo judío y es que hay varias cosas que tienen que ver con el origen de sangre si tú miras en el pentateuco si tú miras en la ley de moisés la posesión de la tierra estaba vinculada a la sangre es decir ¿de quién es esta tierra? bueno esta tierra originalmente ya después eso fue imposible de seguir pero originalmente esta tierra ¿de quién es? esto es de la tribu de Neftalí pues es que yo soy fulano hijo de fulano hijo de sutano hijo de mengano hijo de fulano hijo de... de la tribu de Neftalí luego yo puedo vivir aquí ¿ve? o sea que la sangre el origen era algo muy importante para nosotros no tanto indudablemente para nosotros no tiene toda esa importancia y luego tú recuerdas que el sacerdocio en el antiguo testamento era un sacerdocio de sangre ¿por qué? porque ser sacerdote en el antiguo testamento no era yo tengo vocación de sacerdote claro que no ¿con quiénes eran sacerdotes? pues eran sacerdotes los descendientes de Aarón que a su vez era de la tribu de Leví si yo soy de la tribu de Leví pero yo no puedo demostrar que soy hijo de Aarón entonces yo soy levita pero yo no soy sacerdote y los oficios son completamente distintos el levita ayuda en el templo el sacerdote ofrece el sacrificio y el sacerdote que ofrece el sacrificio puede vivir del sacrificio y solamente el sacrificio el levita no entonces si yo logro demostrar mi genealogía yo logro demostrar cuál es mi oficio cuál es mi lugar cuáles son mis derechos entonces para los judíos era tremendamente importante el tema de las genealogías ustedes se dan cuenta que el evangelio según San Mateo ¿cómo empieza? evangelio ¿cierto? genealogía de Jesucristo hijo de Abraham hijo de David así empieza el evangelio de San Mateo y luego dice Abraham engendró a Isaac Isaac engendró a Jacob Jacob engendró a Judá Judá engendró y nos hace la lista ¿qué es eso? genealogía ¿y por qué Mateo? ¿por qué el evangelista Mateo le da tanta importancia a la genealogía? porque el mismo Mateo por supuesto era de origen hebreo porque se dirigía a una comunidad que tenía y que le daba una gran importancia a las raíces judías o sea que esa es la razón por la que las genealogías eran tan importantes pero ¿en qué momento las genealogías se volvieron un problema? pues en muchos momentos las genealogías se volvieron un problema especialmente después del destierro resulta que a comienzos del siglo sexto antes de Cristo los judíos fueron desterrados ahí es donde tuvieron que ir a una ciudad terrible cargada de ídolos esa ciudad se llamaba Babilonia gracias a Dios respondió una persona bendito sea el Señor que bien se llamaba Babilonia ellos fueron a Babilonia y resulta que mucha gente murió en el camino de ida a Babilonia de Jerusalén a Babilonia y mucha gente murió en el camino de regreso de Babilonia a Jerusalén y muchos murieron en Babilonia entonces las genealogías se volvieron un lío y ahí las genealogías ya no funcionaron y estaba tan confundido el tema de las genealogías que le voy a dar dos testimonios del Nuevo Testamento que muestran esto un testimonio es ¿usted sabe quién era rey cuando nació nuestro Señor Jesucristo? ¿cómo se llamaba el rey que estaba ya en Judea cuando nació Cristo? Herodes ese Herodes tuvo otro hijo que para que también cargara con el mismo problema le puso el mismo nombre por eso también había Herodes papá y Herodes hijo Herodes papá trató de matar a Cristo y Herodes hijo dejó que mataran a Cristo o sea tal para cual bueno estos Herodes estaban en el trono eran llamados reyes pero tú te pones a analizar y de dónde va a ser rey ese señor resulta que en segundo libro de Samuel capítulo 7 se dice claramente que el que tiene que ser rey es un descendiente de David descendiente ¿qué significa? genealogía y yo te hago una pregunta y Herodes papá y por consiguiente Herodes hijo ¿tenía origen judío? no las investigaciones que se han hecho porque hay gente que ha estudiado esto con mucho detalle y usted se encuentra un cuadro muy interesante sobre la genealogía de Herodes en la Biblia de Jerusalén por casualidad ¿alguien tiene Biblia de Jerusalén aquí? varios tienen muy bien hacia el final de tu Biblia de Jerusalén te vas a encontrar un cuadro que dice genealogía idumea y asmodiana o una cosa así parecida no es tan importante ese tema lo pueden mirar después pero es para contarte que si tú miras la genealogía de Herodes por ninguna parte ese señor tenía nada que ver con el reinado de David o sea él era un impostor no sé si me estás oyendo Herodes era un impostor esa es la razón por la que Herodes quiere Herodes papá quiere matar al niño Jesús porque cuando llegan los reyes magos y dicen ha nacido el rey Herodes papá dijo hasta aquí llegué eso no es simplemente que me van a hacer una especie de remoción del cargo no, 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 no a mí me matan porque me matan porque se va a descubrir que yo soy un impostor por eso él quiere matar al niño Jesús o sea fíjate la importancia de las genealogías esa es esa es la importancia y otro caso que es muy interesante es el de los saduceos ¿por qué los saduceos se llamaban saduceos? porque ellos decían que ellos eran descendientes otra vez genealogías de Sadoc ¿y quién era Sadoc? Sadoc en tiempos del rey David o sea mil años antes de Cristo Sadoc fue el sacerdote que en los momentos en que había discusión sobre si la casa real debía ser la de Saúl o la de David Sadoc permaneció siempre fiel a David Sadoc él era descendiente de Aarón entonces ser hijo de Sadoc esos son los saduceos hijos de Sadoc significa tenemos el sacerdocio verdadero tenemos el auténtico sacerdocio el que respaldó al rey David es increíble es increíble la importancia de las genealogías en el mundo judío todavía hoy todavía hoy tú no tienes posibilidad de ser considerado judío si tú no demuestras que eres realmente hijo de judíos si tú no lo demuestras podrás hacer negocios con ellos podrás ser amigo de ellos pero tú judío no vas a ser así de sencillo entonces ¿qué pasa? que cuando Pablo empezó a anunciar el evangelio de Jesucristo ¿por dónde lo atacaban muchas veces? ya adivinaste por el lado de genealogías por el lado de las genealogías y esas eran discusiones interminables porque en aquella época no se había perfeccionado la tecnología del ADN entonces para demostrar que este es hijo de este que este es hijo de este otro eso quedaba muy difícil entonces un gran freno a la predicación de Pablo un espantoso freno a la predicación de Pablo fue el tema de las genealogías cuando Pablo venía con la noticia gozosa feliz potente del evangelio uno de los frenos que utilizaron los judíos fue ¿y ese Jesús quién es? ¿y quién sabe de él? ¿y eso quién lo demuestra? ¿y ese es hijo de quién? por eso también en el evangelio de Juan encontramos que en una de las discusiones que Cristo tiene con los judíos para frenarlo le dicen ¿tú de dónde vienes? esa pregunta ¿qué significa? ¿quién es tu papá? ¿quién es tu abuelo? ¿cuáles son tus credenciales? esa era la manera entonces es ahora ya entendemos por qué era un problema tan urgente en aquella época el tema de las genealogías y dice aquí manda a ciertas personas que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables porque entonces como los judíos atacaban y atacaban por el lado de las genealogías entonces hubo algunos predicadores cristianos que ya habían sido evangelizados por Pablo que trataban de defenderse en ese mismo terreno y por supuesto eso llevaba discusiones que no conducen a lo central a lo fundamental ¿y qué es lo fundamental para Pablo? lo fundamental es que tú reconozcas tu pecado que tú reconozcas tu necesidad de Dios que tú aceptes a Jesucristo como tu Señor y que Cristo empiece a reinar en tu vida por el poder del Espíritu Santo amén eso es lo que Pablo quiere pero si tú te enredas en que si este fue hijo de este o no fue hijo de este o si estamos hablando del mismo jamás llega la conversión entonces por eso para Pablo este es un tema urgente Pablo lo que está diciendo es no se enreden con eso de por Dios no se enreden con eso ese no es el evangelio por eso dice en el versículo 5 en esta traducción el fin de la predicación es el amor de un corazón puro conciencia recta y fe no fingida eso es lo que está diciendo Pablo céntrense en lo esencial concéntrense en lo que es por eso hace esta advertencia urgente de la cual de la cual fe desviándose algunos han venido a dar en vana palabrería y cuáles son los síntomas de la vana palabrería nos lo dice en el versículo 7 deseaban ser maestros de la ley sin entender ni lo que dicen ni lo que con tanto énfasis afirman o sea Pablo se da cuenta que cuando uno se aparta del núcleo de la fe uno se vuelve un palabrero uno se vuelve un retórico vacío pero es muy interesante el análisis que hace Pablo parece que cuanto menos contenido tiene una persona más importancia se quiere dar escriba eso que le conviene cuanto menos contenido tiene una persona más autoridad se quiere dar por eso el sello de un verdadero maestro suele ser la humildad la cordialidad la fuerza la convicción mientras que muchas veces el sello del falso maestro es empezar exhibiendo yo estuve yo hice yo estudié aquí están mis títulos títulos yo cuento con frecuencia la historia de un amigo mío sacerdote que ha hecho varios estudios él tiene sus estudios y una vez me invitó a que fuera a su despacho parroquial en el despacho parroquial solo tiene un aviso un título ¿de dónde será ese título? será un doctorado de Roma será un posgrado que hizo en España será su grado de teología de Yale o de Stanford o de Harvard no ¿sabes qué es lo que él tiene? lo único que tiene enmarcado en su oficina su partida de bautismo eso es todo ese soy yo ese soy yo amado de Cristo transformado por Cristo bautizado por Cristo ese soy yo no tiene más títulos ahí qué lindo eso a mí eso me encanta a mí eso me encanta yo entiendo que algunos sacerdotes si no lo critico créanme que no lo critico yo entiendo que algunos sacerdotes por ejemplo si han tenido la bendición la fortuna de saludar a algún papa a Benedicto a Francisco a Juan Pablo II tienen ahí ¿no? su foto con el papa este no tiene foto con el papa no solo su bautismo solo su bautismo entonces eso es lo que nos está enseñando San Pablo aquí que cuanto más cuanto más llena está una persona menos presunción menos arrogancia necesita y lo contrario cuanto más vacía está una persona más arrogante y vanidosa tiende a volverse es algo así como que cuanto menos tengo más aparento y eso suele suceder dentro y fuera de la iglesia dice aquí teniendo presente que la ley no fue dada para los justos sino para y empieza a ser una lista de pecados estas son las listas de pecados que algunos no admiten hoy mira las listas de pecados prevaricadores rebeldes impíos fascinerosos irreligiosos o sea faltos de religión parricidas y matricidas homicidas fornicarios sodomitas que significa sodomitas el que practica la homosexualidad así hablaba de claro Pablo para ellos para ellos es la ley para todos estos los que no tienen religión para los que secuestran para los que juran en falso para los que son capaces de matar al papá o a la mamá ay como los matan eutanasia por ejemplo esa es una manera de matar al papá o a la mamá ya mi mamá ya no da más ya esa no es ya que descanse que descanse que descanse ella y que llegue pronto mi descanso mi herencia pronto pronto entonces Pablo que es lo que está haciendo Pablo en esta primera parte le está recordando a Timoteo donde está lo esencial lo esencial no está en esas discusiones interminables lo esencial nos lo dijo en el versículo 5 el fin de la predicación es el amor de un corazón puro conciencia recta y fe no fingida ese es lo esencial yo de usted escribía eso en alguna parte porque ese es el modelo ese es el núcleo de un servidor se lo repito con mucho gusto se lo repito si para eso estamos de por Dios miren corazón puro corazón puro conciencia recta fe no fingida ahí lo tiene ese es el corazón de un servidor ese es el núcleo de un servidor por supuesto yo digo esto y de inmediato me miro en un espejo y yo digo como está ese corazón mío es un corazón puro para Dios como está mi conciencia tengo conciencia recta y limpia ante Dios o de que tengo que acusarme y como está mi fe yo hablo y hablo como está mi fe dentro de mi como estoy realmente ante Dios no quien es Dios cuando yo hablo tal vez es más interesante quien es Dios cuando yo callo quien es Dios en mi vida cuando yo hablo eso puede ser el discurso que he hecho pero quien es Dios cuando yo ya me quedo callado como alguien decía cuando ya te despides de todos cuando ya recuestas tu cabeza en la almohada quien es Dios para ti esa es la pregunta o tu fe es fingida estas manteniendo un poco una fachada cuidado con eso bueno muy bien entonces ya entendemos porque las advertencias urgentes porque fueron porque él es un papá y porque es un papá lo primero que hace es cuidado con estos incendios hijo hijo cuidado con estos incendios cuidado con esto es lo más urgente después de que ha dado esas advertencias iniciales de lo más urgente no se nos olvide las listas de pecados porque hoy les repito hay muchos que quieren recortar las listas de pecados hoy hay muchos que quieren decir no es que eso de San Pablo eso era para otra época a mi me da tanto dolor que hablen así pero sabe que además de darme dolor sabe que más me da me da risa y sabe por qué me da risa porque ellos dicen por ejemplo con esto de la homosexualidad ellos dicen no eso era la cultura de San Pablo es que San Pablo tenía un machismo San Pablo tenía traumas ah le vas a hacer el psicoanálisis a San Pablo que interesante pero sabes otra cosa si tú consideras que de la lista de San Pablo hay que quitar la práctica de la homosexualidad concretamente práctica de la homosexualidad masculina o sea sodomía si tú crees que hay que quitarlo de ahí por qué no quitas las otras por qué es así y no las otras cuál es tu criterio tu criterio yo sé cuál es tu criterio es no pelear con el mundo quiere decir eso que ahora tenemos que salir con un garrote para ver dónde dónde le pegamos al sodomita dónde buscamos dónde hundimos dónde humillamos no nadie ha dicho a eso nadie ha dicho por favor esto que quede muy claro no estamos llamando a agresión no estamos llamando a violencia no estamos llamando a desprecio no nosotros tenemos que obrar como el médico con mucha ciencia pero aún más caridad que ciencia y aún más humildad que caridad nosotros tenemos que tener mucho conocimiento sobre estos temas pero más grande que nuestro conocimiento tiene que ser nuestro amor a las personas y más grande que nuestro amor a las personas tiene que ser la humildad profunda en el corazón pero lo que es pecado es pecado así de sencillo y si ese pecado lo hace mi hijo si en eso cae mi hija pues me duele en el alma pero el camino no es que porque es tu hijo lo vas a probar bueno no es el tema directo en este momento lo que sí quiero destacar es como Pablo habla claramente y esta claridad muchos católicos la están echando de menos muchos porque no se habla claramente no es humillar no es despreciar no es atacar pero lo que es pecado es pecado quien lo dijo mejor que todas mis palabras San Agustín y que dijo San Agustín amamos al pecador detestamos el pecado que es lo mismo que hace un médico un médico que te ama que hace pues te quiere a ti pero odia tu enfermedad que tal un médico que dijera ese cáncer suyo está tan bonito que interesante que su cáncer se desarrollara dejemosle plenitud a su cáncer usted dice donde queda la puerta por donde me voy o sea donde consigo un médico que sea médico y lo mismo pasa con el sacerdote el día que ustedes se encuentren con un sacerdote que les dice quédese tranquilo en su adulterio quédese tranquilo en su homosexualidad quédese tranquilo en su pornografía quédese tranquilo en su marihuana usted pregunte donde queda la puerta de salida permiso donde queda la puerta de salida váyase de ahí váyase en el nombre de Jesús váyase habrá que orar por ese sacerdote pero usted no se quede ahí usted no tiene por qué hacerle creer a esa persona que está bien una amiga mía en un momento de debilidad que no fue uno sino varios tuvo varias relaciones sexuales con su novio va donde el sacerdote se va a confesar con la dificultad que es confesarse porque a veces no hay no se encuentra el tiempo o el cura va a confesarse y tiene que vencer su soberbia y tiene que vencer su incomodidad de hablar de ese tema y después de que ha vencido todos los obstáculos le dice el sacerdote su pecado y el sacerdote le dice pero si ustedes realmente se aman y si hay respeto el sacerdote pero si ustedes se aman y si hay respeto tampoco hay que exagerar tanto mi hijita tampoco hay que exagerar tanto estese tranquila oiga eso es que tenemos sacerdotes así en este momento y usted sabe lo que le dijo ella ella le dijo padre si usted por favor puede darme la absolución que usted me puede dar y que yo no me puedo dar por favor deme la absolución que es a lo que yo vine así así tal cual bueno entonces te daré la absolución el señor te perdono yo te absuelvo de tus pecados y terminada la confesión dice ella y yo buscaré quien pueda ayudarme y yo buscaré quien pueda ayudarme o sea que las listas de pecados son importantes no para crueldad no para humillar a nadie no para agredir a nadie pero si con amor con mucho amor y con mucha humildad mostrar el camino porque a eso nos mandó Jesús entonces fíjate como vamos aprendiendo lo que es ser servidores no y luego Pablo entra a dar gracias por su vocación yo en esa parte no me voy a detener ahora esa te la dejo para que tú cuando estés hoy antes de dormirte dale una lecturita primera carta a Timoteo capítulo 1 versículos del 12 al 17 es lindísima me fascinaría predicar porque es bellísimo es el testimonio de la conversión de San Pablo dicho en sus propias palabras es un papá que le dice al hijo mire así me ganó Cristo es lindísimo pero eso te lo dejo a ti como ejercicio porque estamos tratando de ser fieles al tiempo entonces vamos con los últimos versículos que son del 18 al 20 la primera exhortación a la fidelidad este mandato te transfiero hijo mío Timoteo se ve que lo quería es que con ese lenguaje no le hablaba yo creo que a nadie este mandato te transfiero hijo mío Timoteo conforme a las profecías hechas anteriormente sobre ti a fin de que siguiéndolas milites la buena milicia eso a mi me suena como dicen aquí the military para que milites la buena milicia si se habla de milicia y si se habla de militar de que nos está hablando Pablo eso como se llama nos está hablando de que a milicia militar de que nos está hablando más que eso es otra cosa no 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 se ve que no tienen amigos en the military que es lo que hace un militar de por Dios defender y en que vive el militar y en función de que vive el militar guerra eso 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 es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo le dice que milites la buena milicia que quiere decir significa como hablan algunos papás y algunas mamás a sus hijos significa papito lindo estamos en guerra eso es lo que significa y si no te habías enterado entérate hoy aquí y ahora estamos en guerra y si no me crees que estás en guerra ve y enciende tu televisor y me dice si estamos o no estamos en guerra pregunta que les están enseñando a tus hijos en la escuela y luego me dice si estamos o no estamos en guerra conéctate a internet y mira la publicidad que sale por todas partes por todas partes y luego me dice si estamos o no estamos en guerra averigua cuáles son las últimas leyes aprobadas en el estado donde tú vives y luego me dice si estamos o no estamos en guerra y luego mira las chicas sonrientes de pañuelo verde diciendo por todas partes es derecho de la mujer abortar y luego me dice si estamos o no estamos en guerra y luego revisa tu familia y hazte esta pregunta tus hijos están siguiendo el camino de la fe arden de amor por Cristo o cuáles son los amores que arden en ellos y después de responder a esa pregunta entonces vienes y me cuentas si estamos o no estamos en guerra entonces la exhortación a la fidelidad cuál es la exhortación a la fidelidad es hermano esto es combate y el servidor que no se entere de que esto es combate va a ser un mediocre y va a ser una carga y va a ser un lastre y va a ser un estorbo muchas veces usted imagínese que está un grupo de soldados en pleno combate y uno de ellos no se ha enterado que están en combate no, él está tranquilo él está por ahí tranquilo jugando sus videos despertándose despertándose tarde cero entrenamiento ese tipo se convierte en una carga y en un problema y en un estorbo entonces no hay manera de que nosotros lleguemos a ser servidores de Dios si no despertamos y caemos en cuenta que estamos en combate piense usted cuáles son las 5 o 6 personas que usted tiene más cerca en su trabajo en su taller en su universidad piense piense en este momento no digo que sean amigos suyos haga memoria cuáles son las 5 o 6 personas que usted tiene más cerca o en su vecindario y tal vez en su propia familia y dígame que lugar tiene Cristo en esas personas me comentaba uno de ustedes que para venir aquí tuvo que trabajar varias muchas horas extra de manera que pudiera separar todo el día viernes estamos en viernes tuvo que trabajar mucho eso a mi me anima eso para mi significa mucho es una persona que está haciendo un sacrificio para estar aquí pero sabes que fue lo que más me llamó la atención de lo que dijo este hermano uno de ustedes que está aquí sentado sabes lo que más me llamó la atención sus compañeros de trabajo se reían de él de verlo trabajar tanto para venirse aquí a rezar o venir aquí a lo que ellos entienden que se está haciendo aquí ese es el mundo en el que estamos entonces si tú no entiendes en qué mundo estamos si tú no entiendes lo que está pasando en el mundo qué servidor vas a ser si tú no entiendes qué es un drag queen si tú no entiendes qué es eso y qué están haciendo las drag queen o los drag queen aquí en Estados Unidos con los niños de 4, 5 y 6 años y lo que están haciendo las o los drag queen en España principalmente y lo que están haciendo los programas de educación sexual en Argentina y las porquerías y depravaciones que querían hacer con los niños en mi país y que se han podido frenar si tú no entiendes esas cosas dime qué servidor vas a ser tú tú vas a estar tranquilo vas a estar tranquilo cero estrés y tal vez me miras y dices el padre está como estresado y le vas a decir a la hermana Elaine Elaine la próxima vez tráenos un padre que sea más tranquilo que no regañe tanto que no regañe tanto que no grite tanto que no se que no se alborote tanto es que se alborota el padre se alborota bueno el día que tú mires lo que yo estoy viendo te vas a quejar de mí y vas a decir por qué no grito más el día que tú veas lo que yo estoy viendo ese día vas a decir y por qué no grito más y sobre todo te vas a preguntar por qué no hay más gritones por qué no hay más gritones en la iglesia por qué no hay gente que grite esa es la pregunta que se hacía Santa Catalina de Siena y por eso Catalina decía griten 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 con mil voces que por callar el mundo está podrido por callar entonces eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo y esto es fundamental para tu espiritualidad como servidor del evangelio de Cristo a fin de que siguiendo las profecías que fueron hechas sobre ti milites la buena milicia y mira las recomendaciones iniciales que le da conservando la buena fe conservando la fe y la buena conciencia la cual algunos desecharon naufragando en la fe que le está diciendo pues por una parte que estamos en guerra pero que más le está diciendo aquí ya hay bajas ya hay bajas yo ya he conocido varios sacerdotes que dejaron el sacerdocio no digan nombres propios por favor ustedes saben que esto se está grabando yo no quiero problemas pero ustedes y yo sabemos de que personas estamos hablando yo ya he conocido varios sacerdotes que dejaron el sacerdocio uno de ellos se salió tranquilamente de la iglesia católica se hizo disque episcopaliano aquí sigue haciendo misas entre comillas o lo que sea o sea si hay gente que está naufragando y hay un sacerdote y repito no digan ni un solo nombre que es muy famoso en este país y que se la pasa de arriba abajo diciéndole a los homosexuales aquí no pasa nada tranquilos 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 y tiene fuertes apoyos en la misma iglesia católica y yo les digo a ustedes no digan nombres pero se ve que Pablo si decía nombres mira lo que dice el versículo 20 entre ellos están y meneo y alejandro a los cuales he entregado a satanás para que aprendan a no blasfemar sería que era seria la cosa parece que si no sería que Pablo era gritón también será de ahí de donde me viene lo gritón tal vez si no yo te dije y te repito el día que tú entiendas lo que está pasando en la iglesia y entiendas lo que vale la sangre de Cristo tú vas a buscarme hasta el fin del mundo y cuando me encuentres me vas a decir por qué no grito más eso es lo que tú me vas a decir a mí no te vas a quejar de que yo haya hablado te vas a quejar de que yo no haya hablado más pero bueno créanme que en conciencia yo hago lo que puedo yo hago lo que puedo y no quiero darme las de héroe ni de víctima ni que ustedes piensen ay pobrecito el padre cuánto sufre no pero yo les digo por hablar así yo he tenido que pagar un precio y si ustedes van a tomar este camino que es el camino de los servidores de los verdaderos servidores en fe y en buena conciencia ustedes van a pagar un precio lo que si les suplico es miren bien que les mueve miren bien que les mueve es decir acuérdense las tres recomendaciones primeras corazón puro conciencia recta fe verdadera fe no fingida acuérdense de eso y acuérdense de lo que dijimos con respecto a nuestros hermanos que están en el pecado sabiendo que nosotros también somos pecadores hay que tener buen conocimiento de lo que es el pecado pero por encima del conocimiento muchísimo amor amor para el pecador así detestemos y debemos detestar el pecado y por encima de ese amor todavía más grande una infinita humildad porque solo Dios es grande pero no nos vamos a callar hay que saber hablar con caridad con humildad pero no podemos callar y nos van a maltratar y nos van a excluir pero no podemos callar y otra cosa que les quiero decir sobre todo después de participar hasta donde pude en la oración y todo esto que tuvimos al principio jamás pierdan la alegría y jamás pierdan la esperanza pero si nos acaba de decir que estamos en guerra acaba de decir que ya hay caídas y que ya hay muertos en esta guerra y que ya hay gente que perdió la fe y todavía quiere que estemos alegres sí quiero que estés alegre porque ¿sabes qué es lo más paradójico de la vida cristiana? que estamos en combate y sin embargo somos vencedores nosotros no vamos a perder la alegría no vamos a perder la alegría y no vamos a perder la elegancia no, no vamos a perder la alegría hay mucha gente que quisiera verlo a uno amargado no solo derrotado sino amargado y quisieran verlo a uno amargado el otro día me escribió un señor ay es que la vida mía a mí me encanta la vida que Dios me ha concedido porque suceden unas cosas el otro día me escribió un señor por YouTube me escribió y como yo escribo algunas cosas en el portal Info Católica por ahí también me escribió o sea se ve que por todos lados está tratando de ver como no y a ver si yo le respondo algo y entonces dice y usted que tiene todas esas advertencias y el otro día me lo encontré muy sonriente en un centro comercial ¿y qué será lo que él quiere entonces? ah que yo vaya por el centro comercial con cara de tote decimos en mi país que yo vaya así con cara amargada así ¿y por qué va con cara amargada? porque me llamo Fray Nelson yo vivo feliz amén yo vivo feliz es que mi salvador es que mi rey es más grande que todos ¿se entendió? él es el señor que hay pecado que hay problemas sí y hay uno que es más grande que todo eso y por eso terminamos diciendo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el Espíritu y siempre por los siglos de los siglos amén ¡Gracias!